Aquí estamos Cali, aquí está tu Ejército Libertador, el Vives Tour y toda nuestra gente por tierra, por aire, trayendo los instrumentos, el equipo, todo nuestro ejército de la música nacional. Aquí estamos Cali para ti. Estoy feliz de estar en Cali con nuestra campaña libertadora. Por eso, colombianos, vamos a defender nuestros sonidos, vamos a recordar nuestra historia, vamos a aprender de nosotros. Que vivo a Carlitos, que vivan todos y gracias por venir a Cali. ¡Gracias!